Como todos los años, arranco el 31 con amigos, que es lo que mejor me puede pasar y es la mejor manera para empezar el año. Este año nos fuimos de vacaciones rumbo a Uruguay, Punta del Este, y la verdad que me encantó, no conocía y me encantaron las playas, me encantaron los paisajes y la verdad que tiene uno de los mejores atardeceres. José Ignacio es uno de los lugares también que me encantó, fuimos a una feria gastronómica que estuvo buenísima ahí con mis primos y estuvo increíble. Tuve la oportunidad de pintar dos morales este año y por supuesto mezclavé este choripán espectacular. Vendí mi cámara y esta otra y la cambié por esta, la verdad que me encanta y saca fotos espectaculares como estas. Este año hice un montón de producciones de fotos que estuvo buenísima, conocí un montón de gente también gracias a eso y fue una experiencia espectacular. Fui a Lollapalooza por primera vez con una amiga y me encantó la experiencia, si lo pueden hacer haganlo porque es espectacular. Fui a verle a Lollapalooza con mis amigas y estuvo buenísimo y nos subimos al escenario con uno de los chicos del elenco. Me hice mi primer tatuaje y un par más y la verdad que no duele nada así que si tienes ganas anímate e hice un vídeo también donde puedes ver la experiencia. Nos fuimos de viaje, nos hicimos una escapadita entre amigos, nos fuimos a Pinamar en invierno, nos cagamos de frío pero estuvo buenísima igual, así que los mejores recuerdos. Participé de una muestra grupal en el Museo de San Fernando, jugué al bowling con mis amigas y empecé YouTube este año a darle más bola a mi canal. Y la verdad que fue un año sumamente positivo, compartí un montón de cosas re lindas con mi familia y con mis amigos, que creo que es de las cosas más importantes de la vida. Y a nivel laboral también, nada, fue un año re lindo con un montón de experiencias lindas a nivel laboral, así que terminando este año sumamente contenta. ¡Suscríbete al canal!